La idea era mostrarles cómo trabajamos, justo la frase que leyó Cora tiene que ver con nuestra tarea, porque hace falta compromiso y coraje, la verdad que sí. La frase que elegí para empezar tiene que ver con esto de poder hacerle lugar a los niños en sus propios procesos, en ese sentido desde esta mañana venimos escuchando esto que tiene que ver con el interés superior, con darles voz, con trabajar con perspectiva en infancia, y en ese sentido cuando hablamos de abuso sexual infantil, lo más difícil creo es el trabajo en cámara género para ellos. Las frases de Jorge Volnovich, bueno, la están leyendo, me parece que lo importante es esto de poder convertirse en sujeto, cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos del niño tomado como un objeto para goce propio, la mayoría de los casos en los que trabajamos son casos de abuso sexual infantil intrafamiliar, crónicos, graves, abuso sexual con exceso. Bien, desde el centro de asistencia a la víctima somos un equipo interdisciplinario, mis compañeras son trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, nosotras también. La idea es acompañar durante todo el proceso a la familia, a la víctima y a su familia, desde el momento de la denuncia hasta el momento del juicio. A veces nuestras tareas son de acompañamiento y asistenciales, y otras veces, en otras oportunidades, nos convocan desde la Fiscalía, desde la Fiscalía 10, que es la Fiscalía Especializada en las Temáticas de Género, nos convocan para tareas periciales. Dentro de esas tareas encontramos lo que es la declaración testimonial del niño, niña o adolescente en Cámara GESEL, evaluaciones psicológicas o psicodiagnósticos, mis compañeras trabajadoras sociales haciendo los informes socioambientales, de los que hablaba hoy Rubén del Muro. Y ese equipo interdisciplinario, de alguna manera, colabora con estas pericias y con estos informes para lo que es la investigación de este delito penal. Desde la psicología se define lo que es el abuso sexual infantil, a ver, acá están las tareas de las que hablaba recién, ahora las voy a desarrollar. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de maltrato infantil, en ese sentido la Fiscalía no solo trabaja las causas de violencia sexual, sino también de violencia física y psicológica hacia los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de abuso sexual infantil hay algunos ingredientes específicos de la temática que tienen que ver con la coerción, con el pacto de silencio, con la estructura de poder que tiene ese adulto que logra dominar a ese niño, niña o adolescente. El 90% de los casos que vemos son abusos intrafamiliares y quiere decir esto que la persona, el victimario, el abusador, es una persona en quien el niño confía y de la que depende para su vida y su subsistencia. En general la figura es la del papá, padre, progenitor o padrastro. En un tercer lugar aparece el abuelo. Acá hablamos de manipulación, seducción envolvente y esto que tiene que ver con, a veces encontramos ingredientes que el abuso está disfrazado como de cierto enamoramiento. La selección de ese niño o de esa niña tiene que ver con, de alguna manera, lograr confundirlo y hacerlo sentir especial, elegido. En ese sentido las nenas en cámaras que se muchas veces cuentan que eran la preferida del papá, la que recibía regalos, la elegida por sobre las otras hermanas. A veces se elige la hija que no es de sangre. Esto de depender emocionalmente de esta figura, que tiene que ser la figura de cuidado y sostén, daña de muchas maneras. Una de las maneras en las que se daña es la pérdida de confianza. En ese sentido lo que más dificulta el trabajo con estos niños en cámaras es que lo que les estamos pidiendo es que confían en nosotras que somos, en definitiva, una desconocida. Y la persona en quien más tenían que confiar y que tenían que cuidarlos es aquella persona que los ha dañado. Bien, el marco jurídico, de esto se estuvo hablando hoy, el marco jurídico que sostiene la intervención en cámaras que se tiene que ver con la modificación de la ley, con el artículo 102.10 y 102.3, que le da especial lugar al dispositivo de cámaras que se como un dispositivo de cuidado, para que ese niño o esa niña no tenga que repetir ese relato, y que ese relato se logre o se obtenga de la mano de un profesional especializado en inglés. Esta tarea, desde el inicio, es acompañada por la figura de la asesora. Desde hace 10 años, en principio, trabajábamos con Roberto, Pachisco y con Silvina. Ahí está. Ah, no lo veo. Bueno, gracias. La verdad es que hoy ha sido un placer, sé que lo está pasando bárbaro en la publicación, pero, bueno, fui muy acompañada por Roberto en los inicios. El protocolo se implementa, el protocolo para el trabajo en cámaras GESEL, para la recepción del testimonio de niños, niñas y adolescentes, y personas con padecimientos mentales, y ahí entra lo que tiene que ver con, aunque sean adultos, con discapacidad, tiene que ver con estos apoyos de los que se hablaba hoy. Estuve haciendo todo el tiempo un ejercicio intelectual, como dijo Conte, gran profesor y psicóloga, así que todo lo que escuché recién, por ejemplo, no sé dónde está el señor Yungal, es un esfuerzo importante, dice él. Pero, realmente, desde la implementación del protocolo en el 2012, que da la posibilidad de trabajar de una manera distinta con las niñas, de una manera más cuidada, justo coincide con, bueno, yo ingreso al centro de la víctima en el 2012. En ese sentido, fui siempre muy acompañada por Roberto y por Silvina, y ahora por Cora, y trabajamos, es cotidiano, nuestro vínculo es diario, ¿sí? Todas las causas de abuso sexual infantil y de maltrato infantil, incluso las de las Fiscalías de Menores, y no solamente las de la Fiscalía 10, que trabaja con victimarios adultos, las trabajamos con la asesoría. El trabajo en Cámara Gessen se basa en el protocolo, que es este protocolo que se implementa desde el 2012, que surge de la Guía de Buenas Prácticas. La Guía de Buenas Prácticas, de alguna manera, muestra cuáles serían los lineamientos para trabajar de una manera más cuidadosa con estos niños victimizados, con estos niños traumatizados. Me gustaría como que pudiéramos empezar a hacer como un esfuerzo para poder pensar lo que implica vivir este trauma cotidiano, diario, vivir en la misma casa que el agresor, que el abusador, durante años. Lo que escuchamos en Cámara a veces es irreproducible. Yo volví a mirar las cámaras del 2012, a leer los relatos, 2012, 2013, 2014, y empecé a hacer, no se llama más, filmina, esto es una antigüedad, no sé cómo se llaman, las placas. Empecé a hacer unas placas con frases de los chicos, y no me nié a traerlas. Porque la realidad es que nosotros estamos dispuestos a escuchar en nuestra tarea, y me pareció como, de alguna manera, forzarlos a ustedes, pero, parte de lo que se animan a contar, y es una parte de lo que se animan a contar, los especialistas en abuso sexual infantil dicen que lo que vemos del abuso es la punta de un iceberg. Y en ese sentido son pocos los chicos que pueden hablar, son pocos los chicos que pueden compartir a través de la palabra, y armar un relato sobre la vivencia trágica cotidiana. Con esos chicos son los que podemos trabajar en cámara, y con los que sí pueden armar un relato y pueden compartir parte de sus vivencias a través de la palabra. ¿Qué tipo de esfuerzos deberán realizar? La verdad es que es un esfuerzo. Si les digo que es duro para nosotros escuchar, no logro como transmitirles el esfuerzo que debe ser para ellos contar cosas horribles frente a una extraña. Por más Coca-Cola, galletitas que lleve, y libros para pintar que tenga, que ayuda, pero pensemos en lo más trágico que nos haya pasado, lo más duro, lo más horrible, lo que debe ser contárselo, primero lo que es entrar en contacto con eso tan doloroso, y tener que compartirlo con otro que es un desconocido. La experiencia por ahí más cercana que se me ocurría, que podemos haber atravesado alguno de nosotros, y por ahí haber ido, frente a alguna situación difícil de la vida, por primera vez a psicoterapia, a una entrevista con una psicóloga, por primera vez. Bueno, si eso nos pareció difícil, imagínense hablar de aberraciones sexuales, porque los niños, niñas y adolescentes victimizados lo que aprenden es una sexualidad distorsionada. Tener que transmitirlo a través de la palabra, frente a una extraña, y sabiendo que hay gente que nos está escuchando, que está del otro lado, muchas veces sintiéndose ellos evaluados. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos les pedimos en el marco de la investigación penal? No es lo mismo lo que se les pide en el juzgado de familia, lo que se requiere de ellos en el juzgado de familia, que lo que se requiere de ellos, en una escucha con la asesora en la asesoría, que lo que se requiere de ellos en una cámara, es que se empieza una declaración testimonial, tienen que poder dar testimonio a través de la palabra. Es mucho más exigido, exigida la tarea. El niño en esa instancia es mucho más exigido, y mucho más, a veces lo que develan, cuando decimos, bueno, pero no contó tal cosa, o a veces por ese, pero a mí me lo ha contado tal otro. Bueno, el ámbito de Cámara Gessel es la declaración formal. De todas las instancias, es la más difícil. Es un ambiente, los especialistas hacen una distinción entre lo que son los ámbitos de declaración informal, cuando habla en la escuela, cuando le cuenta a la maestra, cuando cuenta en el gabinete, sí cuenta, con suerte sí cuenta, o en la casa de la mamá, y otra cosa es declarar el sede penal. Entonces, en ese sentido, lo que les estamos pidiendo es que tienen que ser capaces de compartir esos recuerdos, sobrevivencias altamente traumáticas, cosas horrorosas, a través de la palabra, exclusivamente, no a través, a ver, nosotras las psicólogas sabemos que para los niños y niñas la vía por excelencia de expresión no es la palabra en principio. En principio es el juego, el dibujo, de hecho, la hora de juego diagnóstica es una de las herramientas que más utilizamos las psicólogas cuando trabajamos con niños y niñas pequeñas. Entonces, lo que se les pide justamente es la declaración a través de la palabra. Y ese conectarse con esos recuerdos tiene que ver con el concepto de memoria traumática. La memoria traumática es aquella que se asocia con esos contenidos que tienen que ver con el haberse visto en riesgo de vida, en riesgo inminente. Y acuérdense esto que decía hace un ratito yo, ¿no? De mano de la persona que nos tenía que cuidar o la persona en la que teníamos que confiar. En ese sentido, lo que dicen los especialistas es justamente que esa memoria traumática, los recuerdos son muy fuertes, lo que se guarda es el guión central o el script, lo que se puede perder son los detalles, pero que el recuerdo es muy fuerte, pero que no tiene garantizado un libre acceso. No es tan fácil poder acceder a esos contenidos y a esas vivencias. Pueden aparecer fragmentaciones, lagunas, inhibiciones, vergüenza, esto hace que la declaración tenga menor calidad, por decirlo de alguna manera. Después viene nuestro trabajo, cómo interpretar esa declaración desde lo psicológico y cómo fundamentarla, si se quiere. Algo importante para recalcar es esto, ¿por qué es tanto cuidado a la hora de trabajar en cámaras GESEL? ¿Por qué es tan importante el modo de preguntar, el timing, en qué momento preguntar, de qué cosas sí hablar y de qué cosas todavía no? Porque el sufrimiento se reactualiza al recordar. Al ponerse en contacto con esas vivencias, el niño de alguna manera lo revive. Esas escenas, esto tiene un correlato en escenas, en imágenes. Entonces lo que le estoy pidiendo, ese esfuerzo que se le pide, tiene que ver no solo con conectarse con eso horrible, drástico, sino además que algo de lo emocional se pone en juego como aquella vez. Por eso hay que tener tanto cuidado en el momento de las preguntas. Es una entrevista, no es un interrogatorio, esto no me voy a cansar de decirlo, no soy policía. Por más que una vez una nena me dijo, le conté a mi tía que tengo una psicóloga policía. Una era la psicóloga del consultorio, y yo también yo tenía la psicóloga policía. No soy policía y no hago interrogatorio. Lo que hacemos son entrevistas. El objetivo es investigativo, es cierto, la investigación, no me olvido de donde trabajo, trabajo en el Centro de Asistencia a la Víctima, convocada por la Fiscalía, la Fiscalía investiga un delito penal. Pero, la manera de llevar adelante esa entrevista, la forma de hacer esas preguntas, los tiempos para hacerlas, el modo de intentar vincularme con ese niño o con esa niña, es propio de la psicología. Y en ese sentido es nuestro rol. Y en ese sentido, la verdad es que tengo que agradecer a mis compañeros y compañeras, todos abogados, el lugar que nos dan a las psicólogas y el lugar que le dan a la interdisciplina y el esfuerzo que hacen por hablar otro idioma, que es el nuestro, así como yo me esforcé hace un rato. ¿Qué tipo de esfuerzos estamos dispuestos a realizar nosotros? Yo creo que acá viene lo más importante. ¿Cómo es el dicho invertir la carga de la prueba? Esto de basta de mirar a los niños, lo que no pueden, lo que les cuesta, ¿qué es lo que nos cuesta a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros no estamos pudiendo escuchar, lo que no estamos pudiendo hacer? ¿Nos estamos tomando realmente el tiempo necesario para escuchar en esa entrevista? Porque escuchar no es fácil, no es rapidito. Bueno, a ver modo tiempo y lugar, a ver cómo encuadro el hecho, la redacción del hecho, tipo del visto, no es tan sencillo, porque lo que tenemos que tener en cuenta justamente es no revistizar. Entonces, la disponibilidad para la escucha, para el tiempo, la disponibilidad para nosotros poder abrirnos a trabajar en equipo, a tratar de lograr algo de la transdisciplina, que es esto que yo creo que en 10 años algo aprendí de derecho y mis compañeros algo aprendieron de psicología, esa es la idea. bien, dos minutos, no creo que me falte tanto. El trabajo en cámara Heysel exclusivamente tiene que ser a través de la palabra, porque nosotras nos permitimos incorporar algunas modificaciones que tienen que ver con la palabra, pero que en esas entrevistas dieron resultado. En ese sentido, parte de la dificultad de nuestro trabajo tiene que ver con que lógicamente todas las entrevistas son distintas, únicas, porque cada niño es único, y entonces mucho tiene que ver con la improvisación, no sabemos qué es lo que va a pasar en esa entrevista. Hace muy poquito yo pongo como ejemplo de posibles adaptaciones y flexibilidad cuento para el juez y carta para Amelia. Amelia está ahí, esto fue la semana pasada, una nena muy chiquita, bueno, para empezarles cuento algo que pasó con la pandemia, me voy encontrando con perlitas. La nena nueve parece mucho más chiquita, nueve recién cumplidos, muy tímida, muy inhibida, yo ya la había visto una vez, yo ya sabía que ella tenía esa dificultad. No quería hablar, le daba vergüenza, me da vergüenza, estábamos armando un rompecabezas. Primero la empezamos a armar con Amelia, cuando empieza la cámara GESEL Amelia se va del otro lado del vidrio, seguimos armando rompecabezas mientras intentábamos hablar de lo que había pasado, decía que no, que le daba vergüenza, nueve, cuarto grado, digo, ¿querés escribir? No sé escribir. Bien, claro, hizo segundo y tercero de manera virtual, es también a lo único que cursó presencial fue el primero y este primer trimestre. Tiene una familia muy humilde con mucha dificultad, ni WhatsApp, ni Zoom, ni nada de esto que nosotros creemos que tal vez todos tienen. No. Bueno, no sabe escribir. ¿Querés que escriba yo? Bueno. ¿Querés que le escribamos una carta a Amelia? Amelia le ha estado recién. Sí. Me dice, y poquito, de a poquito, no piensa en que me dictó. Palabras sueltas, preguntas, de a poco, algo me dijo en secreto, te puedo decir un secreto porque me da vergüenza. Era, me manoseó. Lo hicimos así. Seguimos armando el rompecabezas hasta que terminó el encuentro, terminó la entrevista, después le pareció bien, al fiscal le pareció bien, al defensor también. La verdad es que mucho tiene que ver con la capacidad de flexibilidad no solo mía, digo, de todos los que estaban del otro lado del vidrio, que no nos exigieron trabajar de otra manera. No hubiéramos podido. Ni ella, ni yo. Y cuento para el juez es similar, una niña muy vivida que le pregunté si quería, no quería hablar, le pregunté si quería escribir, me dijo que sí, y escribió un cuento. Y cuando empieza a leer el cuento, automáticamente a los dos o tres oraciones lo pasa a primera persona. Ya no era la protagonista Cecilia, por ejemplo, ya era yo. Era lo que a mí me había pasado. Lo empieza a leer en primera persona y finalmente cuando el cuento termina empieza a hablar de lo de ella. Eso se firma y se entrega para la causa penal. Digo, capaz que son cosas chiquitas, pero la verdad es que fueron muy importantes para nosotros. Esto de los dos encuentros es importante. cuando yo puse arriba qué se les pide a los chicos que recuerden vivencias traumáticas y que las transmitan a través de la palabra. Me salía a pensar algo más. Es dificilísimo. Casi que no nos animaríamos nosotros a hablar de cuestiones sexuales aberrantes si hubiéramos sido víctimas frente a un extraño y sabiendo que del otro lado del vidrio nos están escuchando. No solo eso, sino que eso hay que hacerlo en dos encuentros. El primer encuentro se evalúa la actitud de si el chico puede y el segundo encuentro a la Cámara Hessel. O sea, que es una entrevista con una extraña frente a una desconocida. Esto tiene que ver con la estadística. Hace un ratito lo dije. La mayoría de los casos son abusos sexuales intrafamiliares. La mayoría de los casos que van a Cámara Hessel han terminado en sentencias condenatorias confirmadas. Eso lo aprendí también. Y por ahí lo que quería agregar es que en estos dos últimos años, el año pasado y este, lo que se está viendo como modificación son casos más graves, digo, abusos con acceso crónicos. Y casos en los que hay un denunciado y cuatro víctimas niños. La multiplicidad, esto de que me parece que las familias se animan más a denunciar. Ya no hay un niño víctima. Así hay cuatro. Eran los dos nietos y los dos era el abuelo y de los otros nenes era el tío abuelo. De la misma familia, cuatro niños. Eso se está viendo mucho más desde el año pasado. Para finalizar esto, la práctica forense, nuestras intervenciones de las psicólogas no son terapéuticas, el fin no es terapéutico, es investigativo, colaborar con la investigación. Pero tenemos la certeza de que termina siendo terapéutica nuestra intervención, si el niño realmente se sintió escuchado, valorado, si sintió que su palabra fue tenida en cuenta y si eso terminó en una sentencia y esa sentencia se le entrega a la familia. Digo, de alguna manera estamos colaborando a la reestitución de derechos vulnerados. La última frase, bueno, esta autora me encanta, trabaja con víctimas de lesa humanidad y si hablamos de abuso sexual infantil tiene que ver también con esto y es permitir que el trauma se vuelva relato, que encuentre un otro para alojarlo. Ella se hincapia en esto, tiene que haber un otro, basta de hablar de lo que la víctima no puede y de corrernos nosotros del escenario, que es lo que nosotros sí podemos hacer para escuchar de otra manera. Muchas gracias.